Me daba tu corazón, como un marinero buscando a ti En cada puerto como un cinerón, en las zonas más de la gana Me daba tu corazón, como un marinero buscando a ti En cada puerto como un cinerón, en los palmas no es mucho nada Y el grito de la mujer que venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!